Comienzo, porque la verdad que tenemos una actriz de lujo, es un placer poder presentar a la señora Esther Goris. Ella es actriz, escritora, directora de Argentina. Si leo la bibliografía, creo que terminamos mañana. Pero entre los grandes éxitos, Años Rebel, del día que Maradona conoció a Gardel, Paco, es autora de las obras teatrales, El Otro Sacrificio, bueno, y más conocida. A ver, ¿quién no la vio en Evita? Bienvenida, Esther Goris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo bien, acá terminando el feriado. No, imposible leer tu biografía. Creo que sos una de las actrices que más trabajos tiene. O sea, un Wilkipedia entero tenemos. Sí, son muchos años trajinando en esta profesión. Sí, por suerte hubo un poco de todo, teatro, cine, televisión, hay algo de literatura también. Confieso que he trabajado. Sí, un poquito, ¿no? Trabajaste un poquito, pero bueno, te has hecho conocida hasta internacionalmente, ¿no? A través de este papel de Eva Perón. Sí, es cierto. Tuve la suerte también de trabajar para otros países. Pero bueno, ahora me agarran preparándome para una obra de teatro que voy a hacer con Rodolfo Rani. Sí, con nada más. Y aparte la va a dirigir el Tano también. La dirige el Tano, así es como le decimos a los que lo queremos, el Tano Rani. Claro. La dirige él, todo un privilegio, ¿no? Nosotros trabajamos juntos allá lejos y hace tiempo en zona de riesgo. Y después nunca volvimos a coincidir. Así que, bueno, todo un desafío esta comedia que la verdad es muy disparatada. Se llama Divino Divorcio. La vamos a hacer en el teatro. Ya el nombre es cómico, ¿eh? Sí, Divino Divorcio, porque en realidad es un matrimonio que decide festejar su divorcio. Hacen una fiesta e invitan a todos, al cura que los casó, a los abogados que intervinieron en el divorcio, y deciden festejarlo. Bueno, entonces la obra reflexiona un poco sobre el matrimonio a través de esa fiesta de divorcio, ¿no? Pero es muy hilarante, muy divertida realmente. Así que vamos a estar haciéndola de jueves a domingo en Mar del Plata, en el Teatro Enrique Carreras. Y los martes y los miércoles, bueno, vamos a estar en San Bernardo, en otras, en la costa, digamos. La tienen que traer acá, Capitán. A Capitán. Después tal vez sí, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Por lo pronto, ahora es el verano en Mar del Plata. ¿Qué tal, Esther? Luisa Almeda te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Mirá, por un ratito, 10 segundos, me voy a sacar el traje de comunicador. Y la admiración que tengo por tu laburo me lleva a felicitarte por todo lo que hiciste, y el laburo que hiciste en Eva, que fue, me parece, la... Muchas gracias. El top, el top. Yo creo que ese, no sé si vas a coincidir conmigo, y si no, corregime. ¿Marcó un antes y un después, puede ser? Sí, seguramente, sí. Tal vez si vos me decís qué trabajo mío me gustó más, no es justamente el de Eva. No es que me parezca mal, pero el que me gustó más fue la última tira que hice, que ya la hice hace rato. Bueno, es que no se están haciendo tiras, lamentablemente, en la Argentina. Lamentablemente, pero no dan los costos de la producción, seguramente, ¿no? Pero, bueno, en lo que fue La Leona, una telenovela en la que hice pareja con Miguel Ángel Solá, y que tenía un elenco, pero maravilloso. Estaba Mónica Antonópulos, Pablo Echardi, Nancy Duplá, yo hice pareja con Miguel Ángel Solá, Juan Ángel Navarro, Lito Cruz, Hugo Arana, Susupe Coraro, era Peter Lanzani. Bueno, era un elencazo, realmente un elencazo. Pablo Echardi, se lo dije. Claro, hoy es muy alto el costo para hacer una tira. Pero más allá de la tira, que obviamente... En ese entonces, perdón. Sí, sí, decime, decime. Sin decir, ese personaje que hice ahí, Diana Lieberman, yo creo que, no sé si fue lo que mejor me salió, o lo que me salió bien, pero sin lugar a dudas, fue uno de los personajes más queridos. Esa mujer que tanto amaba, ¿no? Esa loca de amor. No sé por qué me llamarán tan a menudo para ser personajes, para ser de loquitas. Bueno, mira, yo te vi en el último, en Radosca, junto a Patricia Villano, bueno, espectacular. Ay, divina. Ay, no, divina, divina. Las dos se pasan. Ay, gracias. Me divertía mucho haciéndola. Sí, no, no, se notaba que lo disfrutaban. Pero bueno, más allá de la tira, que como bien le decías, es un producto que hoy ponernos al aire es caro, y muchos te conocen por la trayectoria que tenés en televisión, pero digo, yo quiero tener hincapié en esto, digo, lo de Eva Perón, Evita y todo el personaje, te llevó a otra dimensión, me parece, ¿no? Porque quedaste marcada en un tiempo, desde Perón a esta parte, con los peronistas, con todo, quedaste marcada para siempre con este personaje. Sí, yo creo que, es cierto que yo participo, pero Eva Perón es la película más emitida de la historia del cine nacional. Claro. Sí, es una película que le emiten mucho, o sea, que se presentifica constantemente y me presentifica, ¿no? Claro. Constantemente. Cuando lo hicimos, no imaginábamos que la película iba a tener ese suceso, ni nos imaginábamos que tantos años después iba a ser la película más emitida, ni nada de lo que sucedió después con la película, ¿no? Y a mí, sin duda, me abrió muchas puertas. Claro. Recuerdo que, sí, después de eso trabajé para la Universal, que era la primera vez que la Universal ponía a una actriz latinoamericana a protagonizar una película, que fue Doña Bárbara, sobre la novela de Rómulo Gallegos. Así que, sí, me dio muchas oportunidades. Hasta ese momento yo había trabajado mucho en la televisión. Claro. Trabajaba sin parar, pero no había tenido todavía ese espaldarazo, ¿no?, que tuve con la película Eva Perón. Yo creo que en la vida uno tiene que estar en el momento justo, lo ha indicado, ¿no? Y tu trayectoria te llevó a esto, y me parece que fue revelante. Para mí fue lo mejor en tu personaje como Eva, ¿no? Pero digo, más allá de eso, a veces las cosas se van por algo siempre. Y de una tira, de una tira donde obviamente resaltás como actriz y todo, hay laburos que uno te destaca teniendo trayectoria, ¿eh?, que es increíble. Sí. Digo, me parece que hoy en día hacer un tipo de laburo como este, y que cada cosa que se habla... Si yo quiero hoy poner la historia, agarro esa película y la paso al aire. Sí, somos 22 las actrices que hemos hecho Eva Perón en la Argentina. Pero, ¿por qué marcaste la diferencia? ¿Vos te pusiste a pensar por qué marcaste? Porque yo creo que el público compró esa imagen de Eva Perón. Claro. Y un poco las nuevas generaciones, como la película se pasa una y otra y otra vez, es una película que ha transitado varias generaciones, ¿no? Se hizo a fines de la década del... No, a fines no, a mediados, la hice en el año 96. Y todavía hoy se sigue dando. Entonces, se van añadiendo las nuevas generaciones y, bueno, de alguna manera, como Evita también es un personaje querido, esto recae sobre la película y sobre mí, ¿no? ¿Te sentís identificada con la era de Perón y...? No. O nada que ver, no tenés bandera política, nada. No, sí, sí, no, yo tengo mucha sensibilidad social. No, creí que me preguntaba si me sentía identificada con Eva Perón y te iba a decir, no, que disparaste. No, no, pero con el peronismo, digo. Sí, me parece que yo me identifico con cualquier movimiento que atienda las necesidades de una mayor distribución, de una mejor, perdón, distribución de la riqueza. Digamos, hay principios básicos que el peronismo tiene a los cuales yo adhiero. Claro. ¿Se nos fue, no? ¿Estás ahí? No, estoy acá, estoy acá. Digo, siempre lo popular a veces se pasa de la raya, ¿no? ¿En qué sentido me lo dice? No, no, digo, viste cuando te dicen nacional y popular, a veces, por ejemplo, en este caso, donde estamos pasando por un momento muy difícil, donde hubo muchos acuerdos económicos que no estaban a la altura y se emitió mucha guita. Digo, a veces el mismo nacionalismo del peronismo se pasa de la raya. Vos sabés que si el peronismo, yo lo digo siempre, y por ahí coincidís o no, digo siempre, si el peronismo se cuidara un poquito más en los gastos públicos y en armar un sistema muy bueno para la gente, no lo sacan más, no pierde más ninguna elección. Bueno, mire, yo pienso que el peronismo hace rato que no lo sacan, ¿eh? No, bueno, pero, viste, pierde, ahora ya ha perdido de vuelta, o sea, a ver. Sí, bueno, a lo largo de la historia ha perdido varias veces. Por eso, pero... Más allá de que uno sea peronista o no sea peronista, es un movimiento que siempre está presente, ¿no? Sí, obvio, y van a seguir laburando para estar presentes. Pero digo, si se cuidaron un poquito más en algunas cosas, serían eternos ya. Ya directamente no habría quien compitiera con el peronismo. Porque ahora viene el recorte y va a ser complicado. Va a ser complicado ahora. Así que, bueno, nada. Tenemos que adaptarnos. Es la Argentina misma y tenemos cintura para hacerlo. ¿Cómo te encuentra la gente en las redes? ¿Cómo accede a las entradas? Aquellos que a partir de cuándo van a estar, a partir de cuándo... Bueno, vamos a estar en Mar del Plata de jueves a domingo en el Teatro Enrique Carreras. Hermoso teatro. Y van a estar recorriendo toda la costa atlántica. Y martes y miércoles vamos a estar en San Bernardo, sí, en otros lugares. Pero el que nos quiere a ver en Mar del Plata, de jueves a domingo vamos a debutar el 13 en San Bernardo. Y ya el 4 nos instalamos en Mar del Plata, en el Teatro Enrique Carreras. Así que todavía no sé cuál es la empresa para sacar las entradas. Pero, bueno, hasta el 4 todavía hay tiempo. Te pueden seguir en las redes, sí. Te voy a preguntar inmediatamente a producción. Te pueden seguir en las redes para acceder a toda la info. Sí, claro que sí. Es toda Esther Goriz Oka. Este divino divorcio que lo tiene como director y protagonista a Rodolfo Rani y Esther Goriz. Creo que es un dúo, una pareja que la gente va a amar, ¿eh? Así que tienen que venir a Buenos Aires. Bueno, ojalá, ojalá. A la calle Corrientes porque me parece que son un matrimonio actoral que la van a romper. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Te mando un abrazo y te admiro, la verdad. Muchas gracias. Una actriz del carajo, como se dice siempre. Tal cual. Y mucha mer en la costa. Sí, la van a romper ahí. Chau. Chau, te mando un abrazo. Así pasaba Esther Goriz por Ecos en la noche.